Yo creo que era algo que se esperaba desde hace tiempo, quizás no sea la manera más saludable que se haga a tan corto tiempo de las elecciones, pero bueno, ya hemos pasado situaciones más difíciles que estas, creo yo, a menos de 30 días de las elecciones, era una deuda histórica, yo creo que había que regresar al número de diputados que está, en cuanto al tema del municipio vamos a ver cómo afecta el tema del pluralismo político y especialmente que no se sientan afectadas las identidades de todas las personas que pertenecen a los municipios que van a ser suprimidos, pero en términos generales me parece que era algo que tenía que haberse hecho incluso desde hace mucho rato. ¿Es decir, es una medida central o va a afectar la identidad cultural de la fuerza? Se espera que no, porque al final la identidad va a permanecer, lo que va a cambiar es la circunscripción para efectos electorales, pero la identidad va a permanecer, lo importante acá es reconocer el valor que ha tenido este gobierno de hacer esta propuesta de reforma, porque ciertamente todos lo habían intentado o lo habían planificado hacer, lo habían prometido hacer, pero nunca lo hicieron por temor a las consecuencias que esto iba a carrear, este gobierno pues no le tuvo temor a las consecuencias y aquí están los cambios que se debieron haber hecho hace mucho tiempo. Pues la tendrían más difícil porque tienen que pulir más a sus candidatos, trabajar más el territorio porque el cociente va a subir, obviamente no va a estar tan fácil, pero no van a desaparecer, si antes esta fórmula funcionaba de 60 diputados, incluso antes de la plancha, porque todo fue por la plancha y los amigos de los que estaban en el poder en ese momento, entonces si funcionaba antes, ¿por qué no va a funcionar ahora? Solo hay que ir a investigar cómo hacían los partidos para lograr siempre el tema del pluralismo y que las minorías estuvieran siempre representadas. De hecho, según Acción Ciudadana, en un documento que ellos elaboraron, con la nueva fórmula de 60 diputados, Nuevas Ideas pasaría a tener el 81% de diputados dentro de la Asamblea, a tener el 83% de diputados y además vamos, desaparecería. Bueno, los partidos pequeños sí se la van a ver más difícil por las razones que ya dije. ¿Cómo hace este señor para sacar esas conclusiones? Pues no lo sé. Entiendo que lo que sí hay es un estudio que incluso ya se había hecho en la consultoría en el pasado por parte del Frente y hasta estaba preparado cómo se iba a ejecutar este cambio de la reducción de los municipios y de los diputados. ¿Y su opinión sobre el combate a la reducción anunciada? ¿Era efectivo? Yo creo que sí es efectivo. Siempre digo, hay que comenzar en casa. Sin embargo, celebro y aplaudo el hecho que se le estén extinguiendo bienes a un expresidente y que creo que era por donde había que haber comenzado hace mucho rato. Esto era una deuda histórica, pero se espera también que no solamente corruptos, sino que también corruptores, porque hubo muchos beneficiados de la empresa privada, especialmente los amigos de este señor, que se vieron beneficiados y enriquecidos a costillas de nuestros impuestos, de nuestros dineros o de nuestros padres, al final el erario público, pero que también la persecución debe de ir contra los bienes obtenidos ilícitamente o el incremento patrimonial ilícitamente de estas personas, no solamente de los exfuncionarios. También hay privados involucrados y esperamos que no haya selectividad en esa persecución. El mandato constitucional es para que dentro de dos meses, a través de sus ministros, el presidente informe su gestión del último año. Lo que no se habló es lo que espera la oposición que se hable. Obviamente ningún gobierno va a ir a hablar de la casa que se está cayendo o de lo que tiene mal. Por supuesto que hay pros y hay contras dentro de las falencias más grandes que ha tenido este gobierno, es claramente la transparencia y la rendición de cuentas. Y uno de sus acertos más grandes es el tema de la seguridad, entre otros. Pero si lo vemos así como en términos genéricos, eso salía en ambas aristas y obviamente el presidente no va a ir a hablar del otro tema. En cuanto al aspecto económico, pues es un tema mundial que tiene que ver cada presidente, y en especial el de nosotros en El Salvador, cómo lo va a enfrentar y cómo va a tratar este... porque estamos en una crisis alimentaria allá y cómo la va a enfrentar. Ojalá y salga el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, que muchos cambios ahí no nos agradan, pero ese ya es un tema que tiene que salir a dar la cara cada ministro y si el presidente sí lo decide, también. Pero su obligación es, a través de los ministros, dentro de los dos meses siguientes, presentar sus informes de labores de la última en el gestión.